Bueno señores, los policías de Kenia todavía siguen haciendo operativo en la capital de Puerto Príncipe y se dice que han acabado con toda la banda que residen en ese lugar. Miren lo que dice aquí, tras un enfrentamiento con la banda haitiana, los agentes de policía de Kenia y Haití lograron apoderarse del principal puerto de ese país, el cual había estado controlado por la pandilla durante los últimos cinco meses. El contingente keniano y los agentes de policía haitiano lograron reparar a la banda que habían comenzado Deep Lake. Los agentes tomaron entonces el control del puerto que estaba controlado por la banda, informó el comandante de la misión. Ahí ustedes pueden ver señores que ya los agentes kenianos tienen el control de Haití porque han acabado con toda la banda, han tenido muchísimo enfrentamiento y se dice que ahora van a llegar más policías para Haití, señores. Miren estos videos para que ustedes se enteren exactamente de la situación que está viviendo Haití en estos momentos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!